Música Yo le digo, oye, lo que le digo, apá éste le intento, yo le digo ya que te mataré el que dice o no se me van a enflacar los gays ya no se te enflacan los gays ya no se enflacan vos las cómo vas, rebajarlas ya las gays ya tienen plumas ¿Quieres que te demuestren los negros aqui, los brown red o los Mc eBay? Los McLean y ahorita nos muestras en los brown red Ok Ok ¿Y cuál es su característica de los dos? Porque los dos traen negro El Brian McRae es este Aquel es el Brian McRae Los dos son gallos con velocidad Y el mismo tipo De juego Ellos son crestas derechas En su mayoría Pero ellos traen poco McRae metido Eso es lo que yo creo Están muy modernos Rápidos Sí Son rápidos Y tienen un cuerpazo El color de los ojos Tienen buena caña Buena posición de patas No están muy patones Nunca van a entrar a los chaparros Muy buen cuerpo Es un gallo manso Pero es un gallo agresivo Es un gallo que si yo lo agredo Me pica Así me gustan a mí los gallos No es un gallo No es un gallo Mira Es un brown red Es un brown red Es un brown red Es un brown red Muchos preguntan por estos prietos Aquí están los McRae Oh no Son de los animales Más vendidos que tengo aquí Patas azules Verdes Yo aquí no tengo patas azules Y aquí hay que también Verdes 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 Esto es verde Verde Esto es un gallo alto Los hojasos que traen Vuelvo a repetir lo mismo En mis manos Si los agredo Que te dije Que tienen que picarme Si Es lo mismo Todos mis gallos Hacen eso Todos Chulo los animales A mi no me tiran Los gallos Si yo me los acerco Que perrísimo Que perro Black McRae Yo pienso que están mejores No mejores Pero Mejor porte Y más bonito Que los de William Todavía Ya le seleccioné Buen porte Polita Estatura Olor de ojos Y muy buen cuerpo Allá está un pollo Allá Es gallo Es gallo Nada más no le he quitado La cresta ¿Qué es el que trae? Eso es McRae Alvany creo Porque si trae Prieto Pero Es mitad Es imposible Sacar un gallo Cruzado De este color Que no se da Prieto Que no se apuro Usualmente Este no es el color Original McRae Yo lo he estado haciendo Que sea negro Así todo Eran así como este No, no ven para acá Acá te concieron El McRae Viejo El color Con selección Yo los he sacado Más negros Tengo los haches Todavía están emplumando ¿Todos haches Deben tener el ojo Rojo rojo Hay unos lippers Que no son ojos rojos Son ojos amarillosos A mi no me gusta mucho El gallo De color Yo sé que con los ojos No se gana Pero lo prefiero Que sea de color Más intenso Para que no vaya a heredar Para empezar Los ojos amarillos Se ven feos Si, la verdad Como todos los asiles Pues si es así Le hago una excepción Yo no veo Ninguno así Que no tenga Los ojos rojos Si me los trae Verdecitos Amarillitos Si Y Si son más sellones La verdad Pues acuérdate Son muy bonitos Porque los agarraste En tiempo En plumes Que te dije El mismo comportamiento Ese que viene haciendo Mira Le pego Todo es igual Hierro le jacho Hierro le jacho Tíndala Te falta El buen cuerpo La buena posición de pata Yo no quiero Las patas para acá Ni rectas Ni muy para acá Ni quiero gallos Con el codo grueso Ni gallos Con las patas gruesas Tampoco quiero Yo quiero gallos Delgaditos Pata delgada Codo Chico No quiero gallos Ni huesudos No quiero nada de eso No me gusta a mi Ni gallos Que agarre Y griten Como gallinas Tampoco Así Como te vuelvo a repetir Así los quiero Chulo Tiene una actitud Número uno Aquí lo siento Medio ganado ya Todos así soportan Todos Gallos como gallinas Aquí no quiero Vamos a ver Vamos a ver aquel El pollo El pretendo Que trae mitad De esos tuviera muchos Pero todos se venden Álbumes Álbumes Ah mira Es el color original McCray Es el color original McCray Ahí lo tienes Carapeta Carapeta Oye Esas mitad Sí mitad Hach Hach Mocray Color de patas Todo Arriba de la cámara Los ojos Emplumó bonito Ya es macho Sí Ya es macho Todos tus machos Y aquí muchos Se van para tríos Camínalo Te estoy explicando Que te quiero leer Ya lo leer Los vendo en su momento Ahorita no los vendo Porque todavía no están Bien emplumados Yo te voy a dándole al cliente El más emplumado Sí Pero van a estar En un mes y medio más Van a brillar de lujo Álbumes puros Álbumes en línea En línea Sí O sea lo mismo con lo mismo Entre parientes Y los giros Álvanes Allá están Son hoy más anchitos Medios Ese que está ahí ¿Qué? Yero lejacho Porque agarramos Ósemos Hay uno por aquí Están unos prietitos Está más amarillo ¿Negro o qué es? No es colorado Pero bien No sé si usted Pero a mí me gusta mucho Los prietitos Boston Roundhead Boston Roundhead Ya saben Que Don Cacholas Sí, ya lo gané Tiene unos prietitos Tiene unos prietitos Tiene unos prietitos Ya cinco mil También son así Mitad con Hach Y en la última Como era extraordinaria Se me andaban rajando Porque también abajo Y que no pudo Este No pudo Este Acompañarnos Pero Ya sabe Puras chuladas De negros ¿No? Sí, la neta Es el trabajo De 18 años Se lesiona estos gays Mira Perfectos tamaños No se vea Es pegadota No creí Acá está Lo grande ¿Puedo ver lo que más saca no? Sí Sí Porque se vende mucho Se piden mucho Acá está los estores ¿Sabes qué viene siendo? Store Yero lejach ¿Esos son ¿Yero lejach? Son los estores No son muy vendidos Pero También hay amarillos Entonces Sí Mis amarillos Traen de estos Mis amarillos Ese es el color El de la vieja escuela Este no Este es el color De Jim Brown Pero Mis hierro lejos Míos Que yo formé Traen de amarillo Y un poquito de eso Me cargué más Solo amarillo Más elegantes Este Este es Kelso Y atrás de ti Tóndon Stewart Ahí está amigos Muchas gracias Roberto De nada Un gusto que hayan venido Saludos a todos Los que miran tu canal Y galleros De todos donde nos ven De todos lados Estamos a la orden Nos vemos en un próximo video Que le dejo a este gallito Para que se echen un ojo ¡Gracias!